... Buenas noches señoras y señores, está siendo jueves 5 de septiembre y han pasado cosas interesantes en Granada, se las contamos a partir de ahora. NACE es City Granada, una iniciativa que busca responder a los principales retos urbanos desde una perspectiva local, abordando temas como la adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad del aire o la economía circular. El barrio de los Pajaritos se convertirá en un laboratorio urbano donde se demostrará el potencial transformador de la inteligencia artificial y la sostenibilidad. La importancia de la utilización de los materiales para una construcción sostenible es el tema que ha reunido en Granada a más de 30 expertos en un congreso que tiene lugar en el Colegio de Arquitectos. Entre los asuntos abordados se ha tratado la necesidad de una norma que sea ágil en su tramitación. Y vuelve el ciclo Poesía en la Casa de los Tiros, que durante los tres últimos miércoles de septiembre llenará de versos este espacio de la Junta de Andalucía. En esta ocasión se darán la mano Tradición y Poesía Contemporánea con una programación que fija su mirada en la generación del 27 y el siglo de oro español. El barrio de los Pajaritos se convertirá en un laboratorio urbano donde se demostrará el potencial transformador de la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Este proyecto estará alineado con la agenda urbana de la Unión Europea y las prioridades definidas en el Pacto de Ámsterdam de 2016. Con esta visión nace E-City Granada, una iniciativa que busca responder a los principales retos urbanos desde una perspectiva local, abordando temas como la adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la economía circular y la recuperación de la biodiversidad a través de soluciones basadas en la naturaleza y en la movilidad sostenible. Granada va a contar con ese gran proyecto que es transformador, que nos va a servir para avanzar y abordar cuestiones que nos preocupan a todos, que nos afectan para construir una ciudad mejor, con mejor calidad de vida, favorecer ese crecimiento de Granada abordando retos que nos afectan, que forman parte también de nuestra agenda urbana, el de la ciudad de Granada, favorecer ese crecimiento en base a la sostenibilidad de nuestra ciudad. Todo ello va a formar parte del protocolo que esta mañana han suscrito el Ayuntamiento de Granada y Endesa, que con una vigencia de cuatro años y sin compromiso económico específico, se estructura en torno a tres áreas técnicas clave, inteligencia artificial y computación cuántica, energía y edificación y movilidad y espacios urbanos. Desde la inteligencia artificial se puedan estar resolviendo los retos urbanos, los retos hacia la sostenibilidad, porque es una enorme capacidad y potencial las que aparecen detrás de estas tecnologías digitales. Con este acuerdo se refuerza la colaboración público-privada para afrontar los grandes desafíos para el presente y el futuro de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada se está apoyando en la empresa. En la empresa, juntos podemos afrontar retos, podemos ir más rápido y ser más fuertes y desde luego voy a seguir sumando esfuerzos también. El proyecto E-City Granada tiene como objetivo transformar el Barrio de los Pajaritos en un entorno urbano digital, descarbonizado y sostenible. Un espacio donde la inteligencia artificial y la computación cuántica se integran para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Granada como un referente en innovación digital. Más de una treintena de expertos se han reunido hoy en el Colegio de Arquitectos de Granada en una jornada titulada La contribución de los materiales a la construcción sostenible. Disponer de un procedimiento normativo para estos materiales y que sea ágil en su tramitación ha sido una de las principales recomendaciones consensuadas por los participantes. En la jornada, la alcaldesa de Granada ha afirmado que la construcción sostenible no es una opción, sino una realidad ineludible para alcanzar la neutralidad climática marcada por la Unión Europea para 2050, tal y como establece el Pacto Verde Europeo. Porque hoy en este foro están presentes las empresas, están presentes las administraciones públicas, presentes los colegios profesionales, creo que es una alianza en la que tenemos que participar todos, mostrando compromiso y desde luego con un camino ya andado que tiene una enorme importancia y de ahí que haya que agradecer todo ese trabajo que se ha realizado hasta ahora. El objetivo final de la jornada es visibilizar la necesidad de alcanzar esa meta, un objetivo que pasa por el desarrollo de nuevas soluciones constructivas que minimicen las emisiones, el uso de materias primas secundarias y la incorporación de metodologías rigurosas que evalúen el ciclo de vida completo de infraestructuras y edificaciones. En la jornada se ha consensuado y presentado la Declaración de Granada, un decálogo de medidas orientadas a la descarbonización de la construcción. Luego doble agradecimiento por contar con vosotros esta mañana para organizar esta ponencia, este congreso, pero también desde luego por atribuir el nombre de esta ciudad de Granada a todo ese trabajo, pero sobre todo al compromiso, al compromiso firme que ha de ser el de todos para favorecer ciudades, para favorecer territorios que sean más sostenibles. Esta jornada se ha realizado en Granada coincidiendo con la celebración del plenario del Comité Técnico de Normalización Europeo CEN TC51. La alcaldesa de Granada ha incidido en la importancia para la capital granadina del soterramiento del tren y la mejora de las comunicaciones, después de que este pasado miércoles, desde el gabinete del ministro de Transportes, se trasladara al ayuntamiento granadino que no prevé reunirse con la alcaldesa, con ella, para abordar la situación de las infraestructuras ferroviarias. Bueno, en cuanto me enteré de su presencia en Granada, de su visita, la visita del ministro, pues solicité aprovechar esa visita para mantener el encuentro que llevo solicitando un año. Entiendo que si visita Granada y va a comparecer en relación a las infraestructuras de nuestra ciudad y de nuestra provincia, se hace necesario con anterioridad haber tomado el pulso con el gobierno andaluz, con la consejera de Fomento, que además es granadina, pero también con su alcaldesa, sobre todo porque la afección del ferrocarril en el tramo urbano de la ciudad la tiene que hablar con su alcaldesa, que es la competente en el diseño, en la construcción urbana de la ciudad de Granada. Por tanto, yo creo que se hace absolutamente necesario. Yo creo que si tenemos que hablar del futuro del ferrocarril y de su llegada a nuestra ciudad, que es de enorme importancia porque condiciona nuestro futuro, pues se tiene que plantear en un debate que es técnico conocer la posición del ayuntamiento. Y en esta misma línea, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha lamentado que el ministro Óscar Puente no tenga ningún encuentro programado con la Junta de Andalucía para abordar infraestructuras pendientes como el soterramiento del tren a la entrada de Granada, aprovechando la visita que hará la ciudad de la Alhambra mañana y ha vuelto a indicar que mantiene la mano tendida al gobierno central para que este encuentro se produzca. Podríamos hablar de muchas cosas. ¿Qué pasa con la suspensión de muchos trenes? ¿Qué pasa con la conectividad aérea? ¿Qué está pasando con nuestras carreteras? ¿Qué pasa con esa conexión a Badajoz? Necesaria también, Córdoba-Badajoz, desde Granada, que no tenemos ningún tipo de respuesta. O sea, Corredor Mediterráneo, cómo va a su paso por Granada, la conexión Guadix-Baza-Almendricos, todo eso está sobre la mesa y, por supuesto, esa conexión también con Mercad Granada, que es fundamental y necesario para sacar adelante todas las mercancías y para dar proyección a nuestra provincia, a nuestra capital y para generar empleo. Muchas interrogantes, muchos interrogantes y espero que mañana podamos tener alguna respuesta, pero me sorprende que venga a Granada y que no haya tenido esa lealtad institucional. Y hoy, precisamente, hemos tenido noticias sobre el AVE de Granada, ya que el Gobierno ha anunciado que avanza en la construcción de la línea de alta velocidad Antequera-Granada con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto para la duplicación de la misma en un tramo de 45,8 kilómetros. Sobre este proyecto, que afecta al tramo entre las bifurcaciones de Archidona y el barrio granadino de La Chana, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha destacado la necesidad de la construcción de esta doble vía para poder aumentar las frecuencias del AVE, mejorar la velocidad y, en definitiva, para que Granada tenga una buena conexión ferroviaria, tanto para personas como para mercancías. El Grupo Municipal Socialista ha exigido hoy a la alcaldesa que dé marcha atrás en la implantación de 1.500 plazas de zona azul, tras la oposición vecinal y social y especialmente en el entorno de calles del hospital, del PTS, facultades y resto de empresas afincadas en la zona. El grupo del PSOE en el ayuntamiento se ha hecho eco de las protestas y quejas de los trabajadores de las empresas afincadas en el PTS. Paco Cuenca, junto con concejales de su grupo, ha acompañado a representantes de trabajadores y vecinos de la zona. Para el socialista, es una vergüenza que el gobierno del Partido Popular esté asfixiando a los trabajadores de este entorno. Aquí no hay comercio, aquí lo que hay son familias que vienen a visitar a sus familiares, aquí lo que hay son trabajadores del parque tecnológico y del hospital y lo que se está haciendo es perseguirles cuando lo que vienen evidentemente no solo es a trabajar, sino también a la asistencia médica. Cuenca ha aseverado que la alcaldesa ha llenado todo de zona ahora, obligando a los granadinos a buscarse plazas privadas o bonos en garajes de concesión municipal. Con la implantación de esta zona azul, lo que están haciendo es... El ayuntamiento, la señora Caracos, está poniendo al lado de la especulación del precio de los parques, está subiendo. Cualquier plaza de garaje, cualquier parque, están subiendo de forma exagerada los precios. Los representantes vecinales también condenan el afán recaudatorio y reclaman la suspensión de la medida. Y no pueden poner zona azul porque es solo un afán recaudatorio. Ellos han hecho cuenta, dice, ahí hay mucho movimiento de personal y de gente que va al hospital que no tiene más remedio porque está enferma, que no viene de mancha ni de juerga, pues allí vamos a recaudar. Pido que la alcaldesa de Granada recapacite y que reconsidere la situación y que esto no es una rotación de vehículos como tal. Paco Cuenca ha señalado que los políticos están para resolver los problemas y no para generarlos. Y el Grupo Municipal de Vox ha solicitado al equipo de gobierno información detallada sobre la implantación de la zona de bajas emisiones en Granada que se realizará en pruebas en octubre. Además, ha mostrado su descontento por la subida de tasas deportivas y la ampliación de la zona azul. La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustín, nos ha recordado que una semana se implanta en pruebas la zona de bajas emisiones en la ciudad de Granada y ha asegurado que aún se desconoce la modificación que debe hacerse de esta ordenanza al respecto. Y, por último, creemos que marca el inicio del curso político, por supuesto, el presupuesto. En este primer trimestre tendremos que tener ya ese presupuesto. Y pensamos que el PP ya no tiene ninguna excusa para cumplir con los vecinos y presentar unas cuentas que sirvan para aliviar esa carga fiscal a la que hacíamos referencia antes. El propio PP ha afirmado en numerosas ocasiones que los presupuestos del 2024 no eran los que le hubiera gustado hacer y que en 2025 se notaría la diferencia. Pues vamos a jugar al pasatiempo y vamos a ver las siete diferencias de esos presupuestos respecto a los anteriores. Sánchez Agustín ha lamentado que en el inicio del curso político en la ciudad se haya encontrado con la ampliación de la zona azul o la subida de las tasas deportivas, entre otras. Que elabore unas cuentas que pongan en el centro a las familias, que bajen los impuestos, esas subidas de precios a las que no ha hecho ya partícipes durante todo un año. Han sido subidas indiscriminadas y queremos que abandone de una vez la sumisión a las políticas de la izquierda que le llevan a hacer todas estas medidas. Nadie votó a la alcaldesa Carazo para que subiera los impuestos, restringiera el uso del vehículo privado o ampliara la zona azul en Granada. La Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada ha exigido al Ayuntamiento este jueves que paralice el decretazo para cerrar las viviendas vacacionales, dialogue con los propietarios y deje de demonizar al sector. Según ha indicado la Asociación Habitar Granada, ninguna ciudad que ha tomado medidas similares ha ido tan lejos, incluyendo Nueva York, donde después de un año han incrementado los precios un 40% en hoteles y se ha multiplicado por 5 el número de viviendas turísticas en su área metropolitana, creando un problema más grave de movilidad y contaminación. En términos generales, esta asociación ha manifestado su rechazo y oposición por hacerse sin sentarse a hablar con todas las partes implicadas y conocer la realidad de las nefastas consecuencias que esta medida va a provocar en la economía granadina, incidiendo en que se basa en una campaña de demonización y erradicación. Se ha llevado a cabo en un tiempo exprés. Desde TG7, la Televisión Municipal de la Ciudad, hoy queremos rendir un pequeño homenaje a Rafael Pimentel, popularmente conocido como el chofer del Ayuntamiento. Un gran profesional que destaca no solo por los 43 años que lleva como conductor de los diferentes alcaldes y alcaldesa que ha tenido Granada, sino por ser sobre todo una buena persona. Rafael Pimentel, popularmente conocido como el chofer del Ayuntamiento, se jubila. Entró a trabajar en el consistorio con 21 años, con el edil Antonio Jara, y hasta el día de hoy, con Marifrán Carazo, la primera alcaldesa de la ciudad de Granada, ha estado viajando con ellos, observando en sus variados vehículos cómo ha evolucionado la ciudad. En aquellos tiempos teníamos unos vehículos que eran, bueno, un Renard 18, que cuando íbamos de viaje, pues claro, la chapa vibraba, vamos, aquello era lo primero que tuvimos. Y la verdad que fue una época de mucho trabajo que tuvieron, pero un alabón muy bueno, un alcaldes muy bueno. que, claro, íbamos al Saídín, no había agua, aquello la expansión de los Saídín Vergeles se hizo, muchos eventos, vamos, fueron los del Palacio Conreza, la Piedra, que más, bueno, la circulación, que aquello, el camino ronda, aquello era para nosotros una autovía. Y después también, pues tuvimos el 23F, que más tuvimos, lo del incendio del auditorio, lo de la curia, o sea, fue una época que fueron de mucho trabajo aquí para Granada. Aunque Rafael ha sido testigo de muchas historias y anécdotas que han vivido los diferentes regidores de la ciudad, él no quiere contar nada. Y es que si hay algo que le caracteriza, es su discreción. Y todo eso ha sido el evento de Blink Clinton, que, bueno, fue un espectáculo de vehículos, no sabíamos dónde meterlos, Gran Vía, todo cortado, aquello. Al alcalde teníamos, que en ese caso era Díaz Berber, teníamos que entrar en una cápsula. Ya sabes que yo no cuento nada, ni digo nada. Pero bueno, una anécdota, pues yo estábamos en los mundiales de Sierra Nevada, y me dice, Rafa, que debía presentar a un amigo. Bueno, pues bueno, yo entro allí, y en aquellos tiempos, y me presenta al rey, a el rey mérito, Juan Carlos I, y yo me quedé, y yo no, claro, no sabía que iba a ser un amigo. Y claro, venía de esquiar de arriba, y yo ya no sabía lo que decirle. Digo, y usted, su majestad, ¿qué tiempo hace por arriba? Dice, mucho frío, y mucho viento. Rafael se despide de este trabajo en el que ha estado toda su vida, y no se asegura, apenas se ha dado cuenta. Lo hace con satisfacción, con la de terminar dónde entró en alcaldía. Una persona que no me he identificado como grupo político, sino como persona y profesional, el cual, pues me han respetado todo, y de uno a otro, pues me ha dicho, oye, pues me ha ido bien, me ha ido bien. Rafael se jubila, y lo hace hoy, día en el que, por cierto, comienzan las fiestas de su amado barrio, el Zaidín. Comienza una nueva etapa, Rafael, en compañía de los tuyos, cargada de felicidad, de amor y de salud. Descansa ya del trabajo que siempre has realizado con tesón y orgullo. Recuerda que Granada y tus compañeros también te quieren. El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado al juez Piñar por difundir datos que afectaban a un menor en el caso Juan Arribas. Tendrá que pagar una multa de 1.500 euros por una infracción grave. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha impuesto una sanción de multa de 1.500 euros por una infracción grave al magistrado del juzgado de lo penal número uno de Granada, Manuel Piñar, después de que difundiera a través de un comunicado remitido a un medio de comunicación datos que afectaban a uno de los hijos de Juan Arribas, la madre de Maracena, a la que condenó por sustracción de menores. En la resolución, consultada por la agencia Europa Press, se considera aprobado que el 9 de diciembre de 2021 el magistrado dictó un auto en el que rechazó la sustención de condena que le había solicitado la defensa de Juan Arribas tras el indulto que le otorgó el gobierno, un fallo que fue objeto de críticas por determinados sectores. A consecuencia de tales críticas, el magistrado envió un comunicado a un diario de tirada nacional para expresar su parecer al respecto de este procedimiento y explicar las razones que le habían llevado a dictar el citado auto, suministrando con ello diversos datos en relación a la causa. El juez ha alegado que los datos del procedimiento que difundió en ese comunicado eran conocidos por la opinión pública al difundirse a través de los medios de comunicación, pero desde el Consejo General del Poder Judicial mantienen que ello no le habilita para divulgarlos y su deber de reserva no desaparece por el conocimiento previo de los hechos que hayan podido ser difundidos por otras vías. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial precisa que el magistrado era sabedor de determinadas circunstancias que afectaban a un menor por ser el encargado de conocer del procedimiento donde tales datos o hechos obraban y, peso a ello, los trasladó a un medio de comunicación con fin de justificar el sentido de un pronunciamiento judicial. Agrega que en ningún caso su proceder tendría amparo en su derecho a la libertad de expresión, como señaló el magistrado. La defensa de Juana Rivas, por su parte, ha mostrado su satisfacción con esta decisión de la Comisión Disciplinaria. La Junta de Andalucía ha presentado la programación de la segunda edición de Poesía en la Casa de los Tiros. Dará comienzo el próximo día 11, teniendo un especial protagonismo, la poesía del siglo de oro y la generación del 27. La Junta ha presentado la programación del ciclo Poesía en la Casa de los Tiros, que este año celebra su segunda edición, incluyendo vertientes poéticas actuales en convivencia con otras formas del pasado. De ahí que se haya invitado a algunos participantes a seleccionar y recitar, además de los suyos propios, una serie de poemas y textos literarios de otros autores y autoras que lo hayan marcado especialmente. En esta ocasión, dos de los recitales previstos contarán con un espacio monográfico a la lectura de la poesía del siglo de oro y la generación del 27, periodo este último con el que dará comienzo el ciclo el próximo 11 de septiembre. El encargado de inaugurar esta segunda edición será Alfonso Alegre Heisman, poeta y especialista en Juan Ramón Jiménez. Y es conjugar la poesía de los grandes, de los clásicos, con la de los creadores, los poetas actuales. Entendemos, entiendo que a veces damos por sentado que conocemos la poesía de nuestro siglo de oro, de nuestra generación del 27, o de los grandes también de Granada. Y sin embargo, pues creo que todavía tenemos que hacer una labor para que mucha gente y jóvenes conozcan esa poesía. Y claro, no están sus autores, por tanto, tenemos que buscar a personas que tengan esa sensibilidad y esa capacidad, que también tengan esa voz precisa para recitar, para declamar. La segunda jornada, el 18 de septiembre, contará con Carmen Camacho, versátil escritora y poeta especializada en aforismos. El 2 de octubre contará con la participación de la que fuera periodista de Radio Granada, Emilia Cayuela, cuyo recital se dedicará de manera monográfica a una selección bajo el título de Poesía para un siglo de oro. Y que ha sido durante mucho tiempo la voz, una voz que hemos escuchado los granadinos y que tiene una voz especial, fantástica, que se va a dedicar al siglo de oro. El siglo de oro a esos grandes clásicos, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, que también algunos de ellos tienen su vinculación con nuestra ciudad. Y que, bueno, pues todos sabemos que Emilia, aparte de dirigir el programa Pasión de Granada y ser la pregonera de la Semana Santa del año 23, pues también es una persona con una gran sensibilidad y que escribe muy bien. La jornada de clausura tendrá lugar el 9 de octubre, contando para ella con Elsa Moreno, poeta, creadora escénica, periodista, gestora cultural, cuya formación en danza contemporánea y teatral ha encauzado su línea de trabajo hacia el diálogo entre la danza y la poesía. Éxito de la nueva edición del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife que finalizó el pasado sábado. Ha alcanzado, según ha señalado la Junta, un 90% de ocupación este verano. El programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta cerró su última edición el pasado sábado con un 90% de ocupación y cerca de 25.000 espectadores. El espectáculo en esta edición ha conjugado el montaje Pineda Romance Popular en tres actos dirigido por Patricia Guerrero para el ballet Flamenco de Andalucía con tres conciertos a cargo de Lin Cortés, Raimundo Amador y Arcángel, así como Tomatito, a través de iniciativa privada. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha valorado positivamente la respuesta del público en esta edición en la que debutaba al frente del ballet Flamenco de Andalucía la bailaora y coreógrafa granadina Patricia Guerrero, dando un nuevo impulso a la compañía andaluza. Con estos datos, Lorca y Granada vuelve a ser una cita ineludible del flamenco y la cultura en el periodo estival, no solo en Granada, sino en la comunidad andaluza, ha señalado Patricia del Pozo. Seguimos disfrutando de temperaturas agradables y suaves. Vamos a ver lo que nos espera mañana. Lo vemos en el tiempo. El grupo musical Betusta Morla actúa este viernes, con entradas ya agotadas, en el Teatro del Generalife, dentro del ciclo Mil y una Músicas CaixaBank, que reanuda su programación tras el parón de agosto, cuando se han desarrollado en este mismo emplazamiento del conjunto monumental de la Alhambra de Granada los espectáculos flamencos en relación con la figura de Federico García Lorca de los que acabamos de hablar. El origen de Betusta Morla se remonta al verano de 1998 en el Instituto José Luis San Pedro de Tres Cantos, de Madrid. Allí, un grupo de jóvenes apasionados por la música se unieron para formar lo que más tarde se convertiría en una de las bandas más influyentes de la escena musical contemporánea española. Con ellos nos vamos a despedir hoy. Buenas noches. Pasen lo mejor que puedan lo que queda de día. Les dejamos con el deporte. Adiós. Es un placer estar esta noche aquí en el Tierno Galván para presentar un disco que se llama Figurantes. Pero lo que sí es bonito, es increíble, es que estemos todos los que estamos aquí esta noche. Qué guay. Qué guay la amistad, qué guay el amor.